En nuestra secuencia Mi Negocio, conozcamos la Feria de Proyectos de Responsabilidad Social. La empresa y la sociedad pueden vivir en armonía. Los proyectos de responsabilidad social en las empresas son importantes para generar cambios en beneficio de la sociedad y el medio ambiente. Estamos en la novena Expoferia de Proyectos de Responsabilidad Empresarial. Hoy conoceremos alguno de estos proyectos. Evitar la tala de árboles es importante para la empresa de papeles Impreso Gráfica, quienes se ingeniaron para producir un papel hecho a base de piedra, sin emplear la fibra de árbol. Muéstrenos ese papel. El papel, como lo van a apreciar, es este de acá, que inclusive al momento que ustedes la pueden utilizar en cualquier tipo de trabajos, al contacto con el agua no evita que se salga la tinta y es especialmente también diseñada para hacer bolsas de diferentes tamaños. Por otro lado, la empresa Cementos Lima tiene como proyecto de responsabilidad social la Asociación Atocongo, donde se brinda actividades que ayudan a las personas a aprender un oficio. La responsabilidad social de Cementos Lima es el que a nosotros nos capacitan para emprender trabajos y los llevamos a cabo en ferias en la zona del Cono Sur, en Lurín, lo que es bisutería, que yo elaboro anillos, pulseras, collares, diversos tipos de artesanía y tejidos también. En esta expoferia participan más de 60 empresas y se exponen al menos 300 proyectos de responsabilidad social y empresarial. La feria es organizada por la Asociación Perú 2021. Nosotros lo que buscamos acá es no solamente mostrarle al público, a la sociedad en general, lo que las empresas vienen haciendo, sino también hay un espacio de aprendizaje, hay un espacio cultural, hay un espacio para los jóvenes y estamos logrando capturar a los jóvenes y hacerlos partícipes de este concepto de la responsabilidad social. La entrada a la feria es gratuita y quienes asistan al campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú recibirán no solo conocimiento, sino que serán motivados a ser parte de un cambio con responsabilidad social.